Puede ser que tus palabras sean ciertas Que otro amor que no sea el tuyo me convenga A pesar de que nunca fuimos lo correcto Fuiste eres y serás lo que más quiero Si me voy no es pa' buscarme algo nuevo Acostumbrarme a otra persona ya no quiero La quiero igualita de pies a cabeza Si no puedo tenerte al menos que se te parezca Que tenga tus labios también tu mirada Si no es mucho pedir que bese como me besabas La quiero igualita ni para qué buscarle Si ya estaba a gusto para qué voy a cambiar Te lo digo desde ahorita Si quieres que me vaya encontraré otra igualita La quiero igualita de pies a cabeza Si no puedo tenerte al menos que se te parezca Que tenga tus labios también tu mirada Si no es mucho pedir que bese como me besabas La quiero igualita de pies a cabeza La quiero igualita ni para qué buscarle Si ya estaba a gusto para qué voy a cambiar Te lo digo desde ahorita Si quieres que me vaya encontraré otra igualita La quiero igualita de pies a cabeza Si no es mucho pedir que bese como me besabas Gracias.